Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Presentamos a nuestra Madre, la Virgen de Rocío, las intenciones de hoy. Vamos a pedir por todas las asociaciones y hermandades que nos han visitado en este día, para que nuestra Madre les acompañe en el viaje de vuelta y les fortalezca, les haga crecer también en la fe. Pedimos, seguimos pidiendo por este tema que nos trae trastornados estos días de la guerra. Pedimos por la paz, por la paz en Ucrania, Rusia, todos estos pueblos que están sufriendo las consecuencias pues de unas decisiones que no son ni humanas ni lógicas. Y pedimos un día más también por la necesidad de la lluvia, que nos mande lluvia para nuestros campos, que vamos a necesitar. Y a la vez presentamos todas las intenciones vuestras que lleváis en el corazón. Con este deseo vamos a cantar hoy la salve. Dios me salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios me salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios me salve, reina y dulzura, esperanza nuestra. Vuelve a nosotros, que son tus ojos misericordiosos. Y después de estéramos, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, 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 oh Higno de alcanzar la promesa de Jesucristo. Amén, Jesús. Oremos. Oh Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen, madre de tu Hijo, bajo la advocación del Rocío. Te rogamos nos concedas a cuantos la proclamamos, nuestra madre amantísima y celestial patrona de Almonte, que descienda sobre nosotros el Rocío de tu Espíritu, para que nos mantenga en la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con vosotros con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues que nuestra Madre, la Virgen de Rocío, os acompañe a todos en esta noche. Podéis ir en paz. Demos gracia a Dios. ¡Suscríbete al canal! Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer Decora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66 y también en su web camifer.com con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. Campe CS5, Naves 66 y también en militares normal. Campe CS5, Naves speaking AMG. Campe CS5, Naves 67 y también en el Col PD. Campe CS3, Naves 73, Naves 76 y también en la display de la compañía de Rocío mejora. Campe CS5, Naves!! Campe CS6, Naves 77 y también en la seleccion Jason Pierre.